¡Muy buenas noches chavales! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos chicos una vez más a Call of Duty Flacos 3 Estamos aquí chavales, 3 con duro por equipos, nuevo live para el canal, que madre mía que prácticamente es que mi canal se basa ya en lives y más live Porque es que es lo único que subo, madre mía chicos Vamos a llevar como veréis en el título, en la miniatura y ahora mismo en el vídeo la M8 exactamente y precisamente la misma clase con la que me saqué la nuclear Aquí en Call of Duty Flacos 3 de OGEN, excepto el especialista, ¿vale? Que no varía mucho, ¿vale? Simplemente varía que tenía la guadaña y ahora tengo la pistolita esta del setup Pero bueno, básicamente es más recomendable llevar la guadaña, pero bueno, yo me la juego ¡Eh compañero! ¿Qué ha sido eso? Claro, claro, ahí te he visto atento con la BRM Vamos a subirnos aquí Vamos a visitar No, no, mejor no No camper, no camper please A ver el de la BRM, mírale, mírale Compañero, muévete un poquito, ¿vale? Muévete un poquito Vamos allá chicos Ahora pasaré un poquito a deciros los accesorios y tal Antes de... Después de que diga... Después de comentar un poquito las rachas que llevo y tal Que es el Cerberus, el Espectro y el Hater, ¿vale? Madre mía, como arrepiente este arma, compañero Hay que tener cuidado con los respawns, ¿vale? Porque me están últimamente tocando los hueveces Ven para acá Otra ligera, tío Otra metalladora ligera Esto no puede ser ya, tío Esto no puede ser Compañero, compañero Uf, chaval, ya me estaba dando miedo Porque estaba ahí haciendo el spray bien Pero bueno, no pasa nada No pasa nada chicos Porque la M8 es sagrada Y nadie puede ir contra ella Compañero, ¿qué haces ahí nadando por las aguas termales? Por favor Eso no puede ser, tío Vale, vale, cuidado, ¿eh? Cuidado por detrás Porque es duro por equipos Y los respawns son como son Vamos a sumarnos a la ventanita Pero este lag, ¿qué es, compañero? Este lag, ¿qué es? Vamos a ver si ahora conseguimos la pistolita Madre mía La que le hemos liado a ese Conseguimos la pistolita Y se van a cagar en todo Porque la verdad que tampoco se me da muy bien Pero sí, se van a cagar Porque mi precisión es única, chavales Madre mía ¡Oh! ¿Cómo le he matado, compañero? ¿Lo habéis visto? Vamos, vamos Que quiero mi Cerberus, tío Que me queda una No vamos a sacar la pistola, ¿vale? Porque no me la quiero jugar Sé que hay unos cuantos ahí Vale, vale, compañero, vamos Os voy a ir comentando más o menos Cómo van los accesorios y tal Que llevo puestos Mira, voy a sacar la pistola Me la juego, ya está Ya está Uno por ahí Vamos, vamos, vamos Uf, chaval Qué susto me ha dado el compañero Creo, si no me equivoco Que ahora ¡Madre mía! Creo que, madre, despiado Creo que ahora Duolo por equipos está A 100 bajas, ¿vale? Si no me equivoco Vamos a tirar esto ahí Vale, perfecto No, no, compañero No, 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 no Ahora no No, no, por favor Pero tíralo Joder, chaval Pero esto que es Es la que hay, tío Por favor Ya vale Ya está, ya está, ¿eh, no? Ya, ya Se ha tranquilizado la conexión Un poquito Vale, perfecto Vamos a tirar esto No, 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 no No, no, no No, no, no No Vamos, tío No, tío Joder Mira Me da igual, chavales Voy a tirar esto Y voy a tirar esto también Por aquí, ¿vale? Es que me han matado por el lag Claramente Es que no sé qué pasaba ahí, tío Que podía haber escavado perfectamente Pero bueno, no pasa nada Creo, si no me equivoco Que ahora es a 100 puntos El este El duelo por equipos En el all-gen, ¿vale? Que lo pusieron ayer O antes de ayer O hoy No sé cuándo lo pusieron Pero bueno Simplemente eso Creo Así que vamos a seguir No voy a abandonar la partida Ni mierdas Así que Vamos allá, chicos Lo que os iba diciendo Los accesorios del arma Mirilla Loe Desenfundado Culata Y fuego rápido Para mí, chicos Esos accesorios Son impresionantes ¿Vale? Son los mejores accesorios Para mí Aquí en all-gen O prácticamente También En cualquier plataforma Para la M8 ¿Sabes? Porque es que Peta Que flipas Mata a la gente Impresionantemente bien Así que A ver Vamos a ver si vemos alguno ¿Vale? Madre mía Que el espectro se está hinchando Pero nosotros Estamos aquí Haciendo el mongólico un poco Pistolita 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 Nada Nadie Compañero por aquí Joder Por detrás, tío ¿Por qué? Vamos 23 compañero Bien Vamos a ver Metemos un poquito el respawn Aquí nunca hay nadie, tío ¿Por qué en dominio Siempre está petado ahí de tíos? Mira, mira Ahora sí hay ¿Por qué? Está ahí, está ahí, está ahí ¡No! No le he dado, tío Vale, bien, bien, bien Está bien, está bien Uy, qué susto me ha dado el compañero, tío Es que los compañeros Daban más sustos que Otra cosa Ven ahí Necesito un UAV Y saco la pistolita Aunque Yo creo que la voy a sacar Igualmente La voy a sacar La voy a sacar Se la juego Se la saca, DRJ Se la saca No obviamente Oh, 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 oh Oh no Thanking for Madre mía, esto es la pistola francotirador, tío Que prácticamente es una pistola francotirador Solo le falta la mirilla Y listo A ver, a ver, a ver, a ver Por favor, trabaja con esto, tío Que es que me encanta matar a la gente con esta pistola, tío Me siento Dios ¿Dónde está? ¿Dónde está? No, tío, se me ha ido, se me ha ido Vale, vale, vale Una nos queda Uy, chaval Uy, chaval, que me ha pillado ahí Con el Heclicing Vamos, vamos, bien Tenemos otro Cerberus, vale, vale Parece que esto Yo creo que es a 100 puntos, ¿vale? Creo que si no me equivoco, ¿vale? Vámonos, vámonos, vámonos Cuidado que ha cambiado el respawn, creo Que cambia constantemente Y esto no me gusta nada Uy, madre mía De la joda estar manquísimo hoy, ¿eh? No, otra vez, ya está Compañero, compañero Tengo uno detrás, vale Me mata el compañero, perfecto Perfecto, tenemos El este Vale, vale, sí es a 100 Confirmamos que sí es a 100 ¡Eeeh! Compañero ¿Pero este? ¿Qué hace ahí, tío? Tiramos hater, tiramos hater Corre, corre, corre Uf, chaval, uf, chaval Cuidado, cuidado Vamos a esperarlo un poquito aquí Madre mía, compañero Las pistolitas de... De... Yo qué sé De la vida Uf, chaval Uy, chaval Uy, chaval Lo que ha faltado Que me mate La granada ya Adiós en life Esto sí que era Adiós en life Matar ese Madre mía Otro más Y se han sacado los raps, tío Ahí ya me han jodido un poquito Pero bueno No pasa nada, no pasa nada Está el respawn aquí Cuidado, madre mía Terejota No te la jueves ¿Cómo he matado a ese? Impresionante Ha sido en plan El más lagazo que otra cosa Pero bueno ¿Pero esto qué es, tío? Es que ¿Veis el lag que hay en esta partida? Mira, mira Me voy a poner la pistola Madre mía, tío En serio Es que esto es plan coste de All Gen, chavales Esto es plan coste de All Gen Compradlo Porque es que es Es la colección mundial De la NASA Madre mía, tío Por favor Que cambie el host Bien Por fin Vamos bien Vamos Vamos ahí Vamos, vamos, vamos Venga, que se va a acabar ya la partida Tenemos que conseguir Vamos a intentar no morir Aunque ahora con la pistolita Pero la estoy jugando bastante Y probablemente muera Joder, tío El lag, por favor Tío Pepelus Que es el host Ya, tío ¿Qué estás haciendo con la conexión? A que le mato A que le mato con lag Venga, tío Por favor Es que No, tío No puedo jugar así, macho No, por favor, tío Esto me va a estar jodiendo en live, tío No No La conexión De mundial Mejor de todo De todo, tío Es que Esto es conexión Por fin, por fin Va bien Matamos a ese Matamos a ese Vamos, vamos, vamos Cuidado Cuidado con este Uy, chaval Madre mía Inexorable Compañero Madre mía Se vienen a nuclear En dos equipos Que pena que quedan Queden solo tres bajas Para que se acabe Por favor, venga Que quiero finalizar ya esto Bien Bien ahí Venga, una más Madre mía, compañero Madre mía Qué masacre acabamos de hacer ahí Solo quedaban tres Se han pirado todos Pero bien Madre mía, chicos Espero que os haya encantado, chavales Madre mía El contrincate va 0-20 Impresionante Creo que es uno de los que estaba parado Pero bueno, chicos La verdad que me ha fastidado muchísimo el lag Si no fuera con el lag Me habría sacado yo creo que Una parte bastante mejor Pero bueno, chicos Espero que os haya encantado el vídeo No olvidéis de dejar vuestro me gusta Y nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo Y hasta la próxima